¡Buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Red Dead Redemption, parte 4 de esta vez no va a ser en directo. Ya sabéis que he cambiado un poco la política de los directos. Me diréis, ¿y por qué has cambiado la política de los directos? Pues porque es que no aguantaba más con el estrés que supone dos directos diarios y seguidos, ¿no? Y entonces he dicho, mira, ya estaba no disfrutando de los vídeos, con lo que me he decidido a poner solo un único directo al día y el otro que sea un vídeo. Tenéis el horario en este vídeo, o sea, en la descripción. Vamos a viajar a destino. A ver, armadillo, armadillo, armadillo... Aquí, armadillo. Tranquilos, el vídeo no va a ser corto, o sea, los vídeos no van a ser cortos porque ya que tengo una conexión buena ya puedo subir los vídeos en 1080 y además con una duración bastante larga. Y me diréis, ¿por qué en el horario que has puesto salen tantas guías? Porque en principio este canal es de guías, o sea, a mí me gusta jugar a guías. También me gusta Minecraft, pero yo creo que cuatro veces por semana Minecraft yo creo que considero que es suficiente. Yo considero, ¿vale? Entonces, bueno, he quedado así. Puede haber cambios en un futuro, quién sabe, pero yo creo que va a ser lo mejor. Voy a disfrutar muchísimo más del directo de las ocho y me voy a quedar mucho mejor. O eso pienso yo, ¿vale? Ya sabéis que estoy más de pruebas que de otras cosas. Vamos a ir a la S. Estoy más de pruebas que de otras cosas, pero bueno, voy cambiando y amoldando a mi horario y a lo que me gusta. Porque es que ya no estaba disfrutando porque a las siete, que sí, problemas en los directos, que sí, poner títulos, los tags, las miniaturas, crear todo, cambiar de directo, no sé. Era muchísimo estrés para mí y llegaba ya a un punto que acababa sudando, no podía, no disfrutaba, no. Y digo yo, y solo he pasado una semana, tío, y digo, uff, he pasado solo una semana y estoy así, no. Bueno, yo considero que además la gente con un solo directo participará más, o considero que participará más. Y bueno, las guías que tengamos de aquí en adelante, bueno, vamos a dejar el vídeo y luego os lo explico, ¿vale? Hola, John Merston, ha sido un gran placer. Necesito tu ayuda, Seth. Nos necesitamos tu ayuda, yo y el señor West Dickens. Déjame ser francos por un segundo, partner. Me odio a la gente. Esos eran la gente que me trajeron a esta maldita en el primer lugar. ¿Qué maldita? Mira a mí, mira, se encargarse a la cara, mirando a las mapas de la mitad. No me he secado en seis meses, mi cabello se cae, mi mente se cae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi partner, mi cabello, mi cabello, me cedó la mitad de mi mapa. Nunca hubiera hecho eso con él. Nunca. Mira a mí. ¿Quién hizo esto para ti? Mi partner, mi chico, mi hombre. Mose es por él. No tengo la posibilidad para decirte lo que hubiera hecho para ese hombre. Y lo que hubiera hecho para él ahora. ¿Por qué? Porque él cedó la mitad de mi mapa de la madre. ¿Y qué mapa es eso, entonces? La mapa, partner. La mapa que me dice donde está. ¿Dónde está, amigo? No te digo eso. No te digo. No te lo dices, partner. Es mío. Es mío, todo mío. Claro. Sí, sí. ¿Dónde está este Moses? ¿Dónde está este Moses? Él está en la punta de la punta de la punta de la punta. La ley le dio a la exhumación. Algunas personas, ellos se sienten diferente. No es Moses. Él y yo son las mismas, las mismas Bueno, vamos Seth, vamos a ver a Moses, te daré tu mapa Y tal vez me ayudas Bien partner, vamos A su amigo, a su partner, para esto Para buscar la otra mitad del mapa Acompaña a Seth Vamos a acompañar a Seth ¿Qué iba diciendo? Ah sí, que consideraba sin más Yo creo que he hecho la planificación perfecta para que yo disfrute y vosotros disfrutéis Y veréis que en Minecraft solo hay dos veces en directo Y me diréis ¿Por qué solo dos veces en directo? Porque en Naturalcraft yo considero que es mejor grabarlo Por si hay alguna parte aburrida en la que hay que explicar algo o lo que sea para cortarlo Tal, que no se haga pesado Y como construir una buena casa Me fijé el otro día que no tiene tanta gracia porque Cuando me comentáis yo elijo el comentario Para hacer en el siguiente capítulo lo que sea Poner los carteles Y no considero que sea lo mejor hacer en directo En cambio Lost y la serie de mod me ayudáis muchísimo en directo O sea, con consejos en directo y tal Y yo personalmente me lo paso mejor Entonces, ya os digo Luego en un futuro puedo cambiar O sea, se puede cambiar ¿No? Pero yo considero que ahora como hobby No, o sea No se como decirlo Tengo que tenerlo como hobby Me tiene que gustar Y si acabo cansado No es buena señal O sea, así Simplemente no es buena señal Entonces yo he elegido los horarios que considero que Que pueden ser buenos para que yo disfrute y vosotros disfrutéis Sin más ¿Vale? Ya igual se cambia una cosilla Pero ya se verá ¿Vale? ¿Existe usted fuera de mi mente? ¿Estaremos teniendo el mismo sueño y moriremos al despertar? Uff, que filosófico Lo cierto es que parece una especie de pesadilla A ver, voy a leer los subtítulos porque luego no me entiero de nada yo Y... Esto es lo malo que tienen los juegos de Rockstar Ya sé que los subtítulos en inglés Hay los... Los doblajes en inglés Son la leche Pero es que, claro Yo voy en caballo y me gusta entender las cosas que dicen Y cuando están en las cinemáticas Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Aunque sea el caballo es más lento No como GTA Que con el coche te pegas cada vez por tres Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver No sé cuánto... Buah, ya me llevo a 400 megas ocupando el archivo No sé cuánto tiempo llevaré Como nunca mido Eso es la... Tengo que poner un conómetro para... Para mirar cuánto... Cuánto llevo Porque claro, luego igual un archivo... No sé cuánto me puede pesar Dos, tres gigas No sé, ni idea, eh Pero... No sé, la verdad que ni idea Pero bueno No puedo en ningún sitio el tiempo, ¿no? No En ninguno Pues nada, hacemos un poco a ojo y ya está No sé a qué hora habré empezado Pero hacemos un poco a ojo y ya está Que yo creo que cuarenta minutos de... De vídeo No sé, está bastante bien, ¿no? Cuarenta minutos de guía Yo, o sea, vamos Pienso que sí Eh... Luego también me llega otra decepción Que en la tienda que... Iba a reservar Devil Weehan La edición especial Se ha agotado las reservas Y me jode bastante Pero bastante además, eh Se me acaba de terminar ahora las reservas Y me jode mucho A ver si... Si pone otra vez para reservar Si no me voy a otra tienda y lo reservo O sea, me da igual A ver... Uop... Que hay que ir para aquí Vale, shhh... Prena Muy bien, es aquí Detengámonos un momento para trazar un plan Ok Pues tendremos que robar la otra mitad del... Del mapa No, no, no Moses está siendo preso en esa caja Hay un par de deputados Que mantienen guardia fuera ¿Puedes distrañarlos Para que pueda salir Para un paraleo rápido Con ese hijo de la mierda? Estoy seguro que puedo pensar de algo Este viejo loco macho Eh, 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 eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Roba el caballo de una... De un ayudante Y cometerás un delito Vale, pues vamos a combatir un delito, ¿no? Vale ¡Corre, corre, corre! Vale Ya no hemos escapado, vale, vale, vale Ya está Obtendrás un nivel de se busca, vale Pues tenemos un nivel de se busca ahora mismo Venga, dale, dale Caballito, dale, rápido Si estás, eh, guantes se busca Los agentes te perseguirán, dale Vale Perfecto, más o menos como en GTA, pero en el oeste Tu nivel de aparecerá en la esquina superior derecha De la pantalla, sí, eso es Y cuando se quite, supongo que se quitará, ¿no? Sí, vuelve con sed, vale Vale, hemos distraído a los policías Para que él pueda robar el mapa Supongo, porque vamos Estás liberado de se busca, pero todavía se ofrece una recompensa Por ti, vale O sea, deuda 20 dólares, vale Perfecto Creo que se está escuchando todo bien Yo creo que sí Vale, perfecto A ver Vamos a seguir para allá Si hay algún fallo, que espero que no Eh, lo siento Porque estoy haciendo con XSplit Considero que Eh, este programa Eh, 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 eh Quieto En este programa Ocupan menos los vídeos Con lo que puedo hacer vídeos más largos Con más calidad Y, o sea, 1080 Y... Y además ¿Eh? Vale, vamos a bajar Bueno, que puedo hacer vídeos más largos Y así Hacer vídeos más largos Vigilen por si vuelve ¡Hala! Pues vale, tendremos que pillarlo Me cago en Vale ¡Oh! Esto es lo que me gusta Pillar a personas con el lazo Ven para aquí Ven para aquí, capullo ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hala! Quieto Ahí te quedas Y ahora vamos a llevarlo al hombro A ver Guardamos esto Y... Llevar víctima ¡Uhú! Esto me encanta Es lo mejor que hace en el juego, tío El lazo Vale Le cogemos Y para la saca Venga Vámonos Qué pena que no se puede hacer algo parecido en GTA ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Puedes colgar a la persona atada sobre tu caballo Ah, sí Sí, eso ya sé Pero como no hay bien caballo Pues... No me importa nada Vale Vosotros decidme a ver si lo veis en 1080 En 720 Porque hay mucha... Mucha diferencia de compresión y de peso Y... Bueno, si no lo veis en 1080 Me parece un poco... Un tanto estúpido Tu, 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 tu Vale Deja a Moses en el suelo Deja a la víctima 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 Bueno, no es eso una maldita Estaba empezando a disfrutar de mí Creo que has ido y has pido a la víctima No hay tiempo que perder Pues nada Vamos... Acompaña a Seth A la oficina de telégrafos Vamos a coger al caballo Es este, ¿no? Nuestro... Ah, no, que hay que entrar aquí Vale, vale A la oficina Tu deuda a la esquina superior Indica que los cazas recompensas Para pagar tu deuda Visita a la oficina de telégrafos Ah... Vale Vale, visitamos Limpiar tu nombre Pues vamos a limpiar Ok ¿Pero teníamos que pagar O nos hacían gratis? Cábuena leche No sé, ¿eh? Igual me he gastado dinero a lo tonto Pues nada Le dejamos a Seth ahí Irse para su casita Porque, bueno Está un poquito churrulado de la cabeza Venga ¡Ey! Sancho Panza, ¿dónde está? Ahí está, ahí está Nuestro querido caballo Vamos para allá A ver dónde tenemos la siguiente misión Mapa Tenemos una aquí Y otra En armadillo, ¿no? Ah, no, 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 no En armadillo ya no tenemos Vale, 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 vale ¿Qué tenemos en armadillo? Una azul Vale, nada Pues vamos a ir para aquí Yo creo Vamos a comprar la casa de aquí No sé cuánto Costará Pero vamos a la W Venga Pues vamos para allá Yo creo que Os va a gustar esta O sea Os está gustando Y os va a gustar esta serie Porque a mí, bueno Los juegos que traigo al canal Yo considero que son los mejores Que he jugado Y... Bueno, hay alguno que no he jugado Igual traigo nuevo Pero... Pero vamos Que yo considero que estos juegos son los... Los punteros, ¿no? O sea, los punteros los mejores, digo Vamos a la W Y además son largos, eh O sea, estos juegos son muy largos Entonces por eso hago capítulos largos ahora Y en directo también hago largos Porque... Si no, se me hace muy chungo pasármelo O sea, no muy chungo, pero tardo mucho Y en octubre salen juegos nuevos Y quiero subirlos Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? A ver, sube, sube, sube caballito Sube, dale caña, dale caña Ahí, bien Oye, la vela Esta está más cerca que la W, ¿no? Va, si está la W ahí ¿Por qué me aparece en pequeño? No lo sé Vale, venga, vamos a darle a tope Ah, sí, este pueblito, sí, es verdad Vamos Salta, salta, salta ¡Ole! Encima la piedra, chaval Quieto, quieto Vuelve, joder, mañana, 5 a las 10 ¿En serio? Pues vamos a acampar por aquí Sí, hay que volver mañana, tío Acampamos, pasamos tiempo y volvemos, tío Aquí mismo Yo creo que valdrá ¡Oh, están disparando ahí! ¿Por qué están disparando, tío? Ah, tenía la carta de indulto ahí para usarla, tío Para que me quitasen el... Bueno, da igual Ya lo he hecho, de hecho está Vamos a guardar Y así pasa el tiempo Vale A las 8 tenemos hoy mismo Directo de Last of Us Porque Last of Us también es bastante larguillo Con lo que va a echarse Yo considero que... Bueno, hoy, no sé Me apetecía hacer en directo de Last of Us hoy No sé por qué Sin más Y lo voy a hacer, sin más O sea, voy a hacer lo que más disfrute yo, ¿vale? Ya lo siento Para los que estéis... Bueno, igual queráis esto en directo O Minecraft O no sé Cualquier cosa en directo Pero es que... Voy a fijarme un poco En lo que quiero yo En este momento Si no... Si no me vuelvo loco, tío Porque no puedo estar a gusto de todos O sea, todo el mundo pide algo distinto Y... Y... Es... Es una locura De verdad os digo que es una locura Es que los que, bueno Los youtubers grandes, vamos a decir Trabajan en esto No hacen otra cosa, ¿no? Pero yo estoy haciendo otras cosas Y... Y... Bueno, trabajar O sea... Esto es simplemente un hobby, ¿no? Y lo estoy tomando como un trabajo Y... Y no sé Me estoy estresando más de lo normal O sea, y... No sé Sin más He cambiado ahora mismo por eso Los horarios Y ahora considero que estoy mucho mejor Porque ahora estoy grabando tranquilamente Y luego a las 8 Tranquilamente Con un solo directo Haré un directo con la gente Y ya Y tan a gusto me quedaré Y yo creo que... Es lo mejor Vale Entramos A ver qué nos dicen estos Entra al correo Para comenzar a trabajar Vale Venga Entra al correo Venga Ven caballito 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 Ah, sujeta al caballo No Así no Así no se sujeta al caballo Buah, chaval Soy la leche sujetando caballos, eh Bueno, y con el lazo Ven para aquí Me cago en Me cago en Me cago en Levanta Ole Ole Vale Ahí Y ahora empezamos con la marcha Vamos ahí Ahí un poquito así Vale, perfecto 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 No nos caemos No nos caemos No nos caemos Vale Tranquilo Ni un caballo Se resiste a mí Vale Quieto 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 Vale No, no, no Para el otro lado Cuidado 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 Dichoso caballo Me cago en la leche Vale Ya está Es nuestro caballo Vale, vale, vale Lleva el caballo Vale Pues vamos a llevar el caballo Fuera aquí Al rancho Listo Aquí estamos Ya lo hemos metido dentro Muy bien Muy bien Qué rápido Ha sido un buen paseo Ja, ja Ya está Joder, macho Pues ya que tenemos la W aquí Otra vez Me parece O creo Sí, ahí está la W Pues vamos a hacer Una nueva W Venga Entramos en la W Y a ver qué nos dicen Seguramente sea el El que vendía los productos estos ¿Os acordáis? Aquí mismo vendimos ¿Veis? Sabía ¿Cómo se llamaba este? Mr. Marston Mr. Marston ¿Qué tal, señor? Estoy bien Me conocí con tu amigo Seth Oh, Seth de los muertos Sí, interesante ¿Verdad? No encuentras a muchos hombres estos días con la fortitud de corte hacia el coche ¿Verdad? ¿Verdad no, Mr. West Dickens Sí, la sociedad contemporánea es muy grave contra los exhumadores Pero ¿sabes que en la antigua Egipto era una forma de arte que es más valiente que la literatura? Yo creo que Seth viene de esa escuela de pensamiento ¿Qué interesante? Mira ¿Te hablaste más sobre nuestro plan? Ah Tu plan, querido tu plan Yo solo soy el de la ayuda y no el de la sabiduría de la sabiduría ¿Qué tú eres, querido es el hombre con la vida que he salvado dos veces un hombre que vendía mentes y decepciones a personas que si no me ayudará de la sabiduría de la sabiduría de la sabiduría y de la sabiduría de la sabiduría Ah, ¿Ves? Mr. Marston Tienes el exterior de un hombre violento pero la alma de un ángel y eso es lo que creo que me aprecio más sobre ti Es lo que pensé Pero antes que podamos acceder a tus problemas específicos necesitamos un poco extra lubricante para mezclar la máquina de negociación y y esto siendo América esa lubricante con la que nos preocupamos es dinero 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 ¿Qué estás hablando? Oh, necesitamos armas armónica para el coche extra manos y necesito algo de peligro Entonces, vendremos más estas curas ¿Vendremos curas? ¿Por aquí? ¿Quieres ver me lynchado? Oh no, la sport de reyes ¡Racing, mi amigo! ¡The sport of kings! ¡A noble activity! ¡Without reproach! ¡Exactually! ¡The kind of activity! Where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. ¡Vamos! ¡Let's finish the loading and we'll discuss it! ¡As we drive! ¡Qué cabronazo, tío! ¿Cuántos viven de la mentira y... de estos trapicheos? Acompaña a Wes Deacon a Gapton Bridge. Eh... Bueno, a omitir viaje, no vamos a estar todo el viaje detrás suya. ¡Mira! ¡Sancho Paz está por detrás nuestra, tío! ¡Qué bien! A ver... Coño, un giga y medio ya, el vídeo. Es que en 1080 consume muchísimo. Yo creo que igual a 720 lo haré... de aquí adelante. A ver... ¿Conduzco yo ahora, no? O no, todavía no. No, no, todavía no. Pues nada, tendremos que esperar hasta el viaje... Ah, no, no, que tenemos aquí parada, parada. ¿Qué es esto? ¡Uh! Vale. Nos bajamos del carro. Sube al carro para empezar la carrera. ¡Joder! 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 Siempre... ¿Por qué tengo que ser el último, tío? ¿Por qué salgo siempre último? No lo entiendo. Ni nunca lo entiendo. Para los nuevos esta es una carrera limpia. Guarden las formas y permitan adelantar. Y dicho esto, pueden empezar a embestir fuera del camino como siempre. Ahora de tres. Ahora de tres. ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Vamos! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Dios! ¡Qué paliza, chaval! ¡Qué... ¡Qué paliza! O sea... Este le vamos a llamar... Velocímetro, tío, a este caballo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Curva, curva, curva, curva! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Ahí estamos, chaval! Les hemos dejado a todos tirados en el camino, tío. Han dicho, pero... ¿Y qué es esta flecha? ¡Es Sergio Patín! Con su caballo, Velocímetro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Puedes mover hacia atrás y mantienes pulsado R2. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Eeeh! ¡Preda, prea, 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 prea! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos muy bien, eh! ¡Vamos muy, muy, muy bien! ¡Si seguimos esta estela... ¡Uooo! ¡Vale! ¡Buah! ¡Vamos perfectos, chaval! ¡Vamos perfectos! ¡A no ser que la caguemos ahora! No creo que tengamos inconveniente en ganar. ¡Buah! ¡Me cago en! ¡Menúa paliza que le estoy dando! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado sin caernos al agua! ¡Vale! ¡Buah! ¡Nosotros tanto ahí cogiendo la curva! ¡Buah, bueno, bueno! ¡Menúa palizica, chaval! ¡Se van a quedar en el ridículo! ¡Vale, vale! Hay que tener cuidado de no... ¡Buah! Y además el caballo está descansando, o sea... ¡Fijaros! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Vale! Subimos por aquí, que creo que es por aquí. Que al caballo no le estoy dando toda mata que puede. O sea, le estoy... Estamos normalito, tío. Mira, si le diese toda... Vamos a toda leche, chaval. Vale, ahí, ahí, ahí. Venga, vamos, vamos, vamos. Es que no sé dónde están los puntos de atrás. ¡Eh! ¡La final, la final está ahí! ¡El punto final! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! 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 Ahí está el punto de final. ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Victoria! 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 ¡Y primero, chaval! ¡Primeros! ¡Impresionante! 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 ¡Qué carrera! ¡Me ocuparé del carro, señor West Dickens! ¡Vale! ¡Retirada rápida! ¡Pues venga! ¡Sube al carromato! ¡Deje a recuperar su dinero! ¡Ha sido fantástico! ¡Cómo animaba al público! ¡El estuendo de las ruedas! ¡Las rocas cayendo! ¡Los locos homicidas! ¡Oh! ¡Venga, John! ¡Hasta un... ¿Eh? ¿Misátropo? ¿Se sirve como usted? ¡Estimulante! Pues parece que es... Bueno... Se toman las carreras muy en serio. Y su participación no estaba bien vista. O sea, la mía. Ajá. Estaba claro. ¡Ah! Deporte, guerra y dolor. Los grandes placeres de la historia de la humanidad. Yo me alejaría de los tipos que acabamos de timar antes de ponerse lírico. Sí, sí. Claro. Ajá. 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 Ay, Dios. Pues acabamos de timar a esa gente. Bueno, timar no. He ganado la carrera. ¡Qué leches! Con todo... Con todas las letras. Ganar. Hemos ganado y... Y hemos ganado dinero. A mí me dará parte de la pasta, ¿no? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No! El pozo trojano no puede correr antes de caminar, si parte males de la metáfora. Next, a partir de en que vamos procurar algo grande y exhorabuctor de fuego y para ello necesitas contactar un viejo amigo mío, que sigue con el nombre de Irix. Irix? Sí, sí. Un señor interesante. En común. Se puede encontrar en Armadillo o algún otro pueblo de aquí en algún barsal de Bacchanalía o tal... ¡Muy. Un proveedor alcohólico. ¿Qué podría ser mejor? Con el icono de I Vale, vamos a acampar aquí Vamos a ver, equipo Acampamento básico Y lo guardamos aquí Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No sé cuánto habrá durado Yo espero que bastante Entre 30 a 40 minutos, 40 y pico No sé, no sé, por ahí andará Y nada, a las 8 nos vemos en el directo ¡Adiós!